En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Scorpio, te sientes presionado en extremo en cuanto a dinero, finanzas. Y es porque has incurrido en una serie de obligaciones que no me vieron ocurrir. No debiste comprometerte a esto. Sabías que la situación no era buena, que había que esperar, pero no quisiste escuchar razones. Ahora no queda más que asumir tu responsabilidad y seguir adelante. Vas a poder salir de esto. Te costará, pero lo vas a lograr. Profesionalmente hablando, esta semana, te culpas por ciertas cosas, por ciertos errores que al final fueron de otros. No fueron tu responsabilidad, no fue algo originado por ti. Pero bueno, si quieres tener esa actitud hidalga, caballerosa, bueno, bien por ti. Debo decirte que no te lo van a reconocer, pero en todo caso dejarás huella. A alguien, a alguien se dará cuenta y más adelante eso saldrá a tu favor. En el plano afectivo-sentimental, hombre de Scorpio, esta semana, el hombre de Scorpio va a intentar con éxito retomar una relación del pasado, volver por caminos ya transitados en el ayer. Y esto puede terminar en algo muy bonito, algo incluso superior a aquello que tuviste en el pasado, bien por ti. Mujer de Scorpio, esta semana en el amor. Sientes que alguien se opone, alguien interfiere, alguien obstaculiza tu camino a la felicidad. Pero no es tanto así. El problema es que tú has perdido la forma de llegar a tu pareja. Has perdido aquello que antes les unía. Esa delgada línea que separa a una buena y fluida comunicación de la apatía y la desesperanza en una relación. Aprende a detectar eso y enmienda el rumbo para que recuperes a esa persona. Aún no la has perdido, pero está cerca de ese momento. Cuidado. Muchísimas gracias. Gracias.